Hola, en este video les voy a hablar de las estructuras struct, primeramente voy a poner aquí el tema, a ver, es struct, son estructuras. ¿Para qué nos sirven las estructuras? Bueno, antes que nada las estructuras son registros y nos sirve para que nosotros podamos agrupar datos independientemente del tipo que sean, es decir, no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Hay que primeramente tener un conocimiento de cómo funciona la memoria, es algo muy breve lo que voy a explicar. Los datos en la memoria, por ejemplo, están ordenados dentro de la memoria de nuestra computadora, y a la memoria se le considera como un gran bloque que está compuesto por una serie de bytes, uno de otro, vamos a imaginar que esta es nuestra memoria, y que cada uno de, disculpen el dibujo la verdad, cada uno de estos bloques está conformado por 8 bytes, y sabemos que un byte está conformado por 8 bits, por lo tanto aquí en esta imagen estamos viendo 5 bytes, entonces, como les dije, es un gran bloque que está compuesto por una serie de bytes, uno de otro, vamos a imaginar que nuestra memoria es una memoria de poca capacidad, tiene 128 megabytes, podemos leer estos megabytes como del 0 al 127, por ejemplo, la manera de que nosotros vemos la memoria como bytes, pues es buena, pero no es suficiente esto, debido a que en la memoria nosotros, o sea, en los bytes podemos guardar números, cadenas, objetos, funciones, etc. depende de nuestro microprocesador, estos tienen la capacidad para manipular o direccionar estructuras compuestas por 1, 2, 4 bytes, etc., o sea, donde se derivan el byte, word, es decir, un byte, word, que es doble palabra, bueno, ese es otro tema, no quiero, lo voy a explicar en otro video, bueno, bueno, aquí viene todo esto, cuando nosotros, como les dije, todo esto de la memoria y todo eso, o sea, han escuchado hablar de los arreglos en otros videos explicados, los arreglos, pues los utilizamos para almacenar valores de un tipo de dato, también en, o sea, los datos los podemos agrupar en arreglos, también en estructuras, pero la diferencia entre las estructuras y los arreglos es que, por ejemplo, las estructuras, en las estructuras podemos nosotros almacenar datos de diferente tipo, es decir, de tipo entero, de tipo flotante, de tipo string, etc. Lo que voy a hacer es hacer un ejemplo, antes de tanto verbo, voy a comenzar como siempre, dentro de la función main, esta es una programación, se la llama estructurada, hay otra programación que se llama programación orientada a objetos, y ya es un poco diferente, pero pronto voy a explicar esa parte. Entonces, quedamos en que un registro es una agrupación de datos y no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, y la palabra reservada que se usa es struct. Vamos a crear una estructura, va a ser una estructura, se utiliza struct, ¿no? la palabra, y es, como se le dice, es anónima, porque no le estamos poniendo nombre. Entonces, dentro de esta estructura voy a declarar una variable de tipo string, le voy a llamar nombre, una de tipo int para la edad, y una de tipo flotante para, por ejemplo, las notas. Y vamos a poner aquí, ¿qué significa? que aquí, por ejemplo, tengamos la estructura y aquí le estemos poniendo persona, es decir, que esta variable persona va a tener estas características, es decir, va a tener un nombre, una edad y notas. Por ejemplo, nosotros podemos, para acceder a los datos del registro que acabamos de crear, tanto si nosotros queremos leer su valor como si queremos cambiar su valor, debemos indicar el nombre de la variable y el dato, o sea, separado por un punto. Nos vamos aquí y vamos a poner el nombre de la variable que es persona, un punto, luego el nombre del dato que es nombre y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, cuquita, cuquita. Luego, persona, y luego mandamos con el punto, con la edad, y vamos a ponerle que tiene 50 años. Y luego, persona, punto, notas, le vamos a poner un 8 de calificación. Luego, con code que imprimimos datos, podemos decir que edad es igual a, y ponemos el nombre que es persona y la variable edad. El programa hace esto, compilamos, ejecutamos, yo suelo reemplazar el nombre. Aquí me está, ay, aquí me está marcando error porque no sé qué estaba pensando la verdad. Supongo que ustedes se dieron cuenta. Y aquí me está marcando error, me está diciendo que hay una conversión inválida de chara in, a ver, no entiendo por qué. Float, a ver, string nombre. Sí, porque puse entre comillas, o sea, qué bueno que me equivoco para que vean de dónde salen los errores y ir aprendiendo de los errores aprendemos. No sé qué, la verdad, no sé qué me pasa. Y solo me aparece edad igual a 50. Y ya si yo quiero mostrar el nombre, por ejemplo, pongo nombre y luego pongo lo siguiente, persona, punto, nombre, pues ya me va a mostrar el nombre. Yo puedo hacer algo también. Aquí nada más estoy utilizando un tipo, que es persona, pero si yo quiero poner, bueno, persona, le puedo llamar persona 1. Y si yo quiero tener a dos personas, persona 2, quiere decir que la persona 1 y la persona 2 van a tener estas características. Y voy a compilar y ejecutar, aquí pues es persona 1, persona 1 y persona 1. Y aquí pues igual, persona 1, persona 1. O sea, solo estoy modificando porque primeramente le había llamado persona y luego persona 2. Y me parece lo mismo, pero qué tal si yo quiero también a persona 2 darle su nombre. Nombre le voy a poner Juana y también le quiero dar su edad. Aquí es persona 2. Le voy a poner que tiene 40. No pongan, no pongan, no cometan el error de ponerle entre comillas porque es una variable numérica. No es, si tuviera comillas es que es un string y no es un string. Luego persona 2 también le vamos a dar su calificación. Le vamos a dar un 9.2. Igual aquí, hacemos lo mismo, ponemos edad, edad, persona 2. Y ponemos el nombre, por ejemplo el tipo que es persona 2 y la variable que tiene almacenada su edad. Y aquí pues nada más voy a copiar y pegar esto para no estar poniendo... Y aquí ponemos lo mismo, edad, persona 2 y, perdón, no es edad, es nombre. Nombre, persona 2 y aquí ponemos nombre, perdón, persona 2 y punto, el nombre de su variable. Compilamos, ejecutamos y va a aparecer aquí es persona 2. A ver, persona 1, nombre, persona 2, persona 2, le estamos llamando Juana. Persona 2 tiene 40. Dice aquí que el operador de tipo Mega... La verdad no tengo idea, ¿por qué? No sé por qué me está marcando aquí error. A ver, persona... A ver, persona 2 es igual a... Bueno, a ver, le vamos a quitar esta a ver si... Dice nombre, edad, 50, nombre, Cuquita. Edad, persona 2, eh. Y nombre, persona 2, Juana. Edad, persona 2, edad... Ah, sí, porque no le di un... A ver, aquí voy a hacer lo mismo. Persona 2, punto, edad es igual a 20. Ya no me marca error. No sé qué era, ahorita la verdad. Entonces dice, edad, 50, nombre, Cuquita. Es de la persona 1. Luego, edad, persona 2, 20. Y nombre, persona 2, Juana. Vemos que persona 1 y persona 2 tienen las características de la estructura. Para eso nos sirven las estructuras, para agrupar los datos. Y si ya quiero una persona 3, pues ya puedo hacer lo mismo, darle su nombre, su edad y sus notas. Por ejemplo, hay varias maneras de nosotros... ¿Cómo ver las estructuras? Lo voy a hacer, lo voy a explicar en el siguiente video.